hace conocer a todo el país porque están manifestando también su agradecimiento con el gobierno nacional por esta importante obra, una presa que beneficia a más de 200 familias que va a permitir por supuesto también el riego y va a poder ampliar la frontera agrícola y diversificar la producción de estas familias 217 familias agricultoras que se van a beneficiar con el proyecto y va a permitir el riego de 173 hectáreas de cultivos de papa, maíz, haba, trigo, cebada y oca entre otros productos agrícolas la inversión total de esta importante obra es de 17 millones 89 mil 990 bolivianos el cariño, el aprecio del presidente Evo Morales se lo puede reflejar en esta jornada que está recibiendo por supuesto también los tejidos típicos del municipio de Tingipaya anteriormente también ha recibido un mortero y también una bufanda tradicional de este lugar vamos a hablar que con la ejecución de la obra se garantiza por supuesto la seguridad y soberanía alimentaria mediante el aumento del riego óptimo lo cual repercutirá en el incremento de los ingresos económicos de las familias agrícolas de la zona también vamos a hacer mención lo que ya decían las diferentes autoridades de Potosí que son aproximadamente 113 proyectos que se van a entregar durante este mes por la efeméride departamental los 208 años de gesta del departamento de Potosí que se va a celebrar este próximo 10 de noviembre y por supuesto también se ha hecho la entrega simbólica de diferentes títulos ejecutoriales para diferentes municipios del departamento de Potosí porque lo estamos viviendo ya su fiesta de efeméride departamental Pachis hermanos Pachis hermanos, Piscunachis, Pinquilladapi, Tusurichuaicu, Tucuy Piscunachis A ver, Napaycurisunchi, Secretario de Desarrollo Productivo mano derecha del señor gobernador también los secretarios quienes lo ponen hombro también al trabajo al ingeniero Raúl Arcibi un saludo y a las diferentes secretarías bueno, el momento también esperado por todos los tingipaianos por toda la población del Regimiento Pérez 3 de Infantería que está también en la institución acompañándonos está INRA Potosí están nuestros años del municipio siete años medios de comunicación muchas gracias por estar presente el idioma quechua realmente donde llegamos a cada zincón bueno, antes decíamos ¿cómo se recordaba? no había luz no había camino no había unidades educativas no había canchas hoy, 12, 13 años de gobierno de nuestro presidente del Estado Plurinacional del hermano presidente ha cambiado bastante tenemos el servicio de internet tenemos y tendremos el 2019 nuestro seguro único de salud felicitar que vive el presidente del Estado Plurinacional bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano presidente que hoy está visitando el municipio de Tingipaya felicidades hermano hermano gobernador del departamento de Potosí Juan Carlos Cejas hermano diputado Borda también nos acompaña acá hermano al alcalde de Tingipaya asambleístas departamentales alcaldesa a las Bartolinas a la única a los pinquilleros visto pinquilleros aquí el compañero hermano Carlos dice a todas las hermanas y hermanos de Tingipaya como decía nuestro hermano gobernador estamos como siempre acompañando al departamento entregando obras recordando el aniversario de Potosí de verdad hermanas y hermanos gracias a la unidad del pueblo boliviano hemos empezado a cambiar Bolivia ahora tenemos nueva Bolivia con obras en las ciudades en las áreas rurales pero cuando entregamos represas como esto levanta mucha emoción mucha alegría pero también mucha fortaleza cuando nosotros vivos nos gobernamos es posible resolver nuestros problemas sociales problemas económicos problemas culturales aprovechando sobre nuestra identidad yo saludo admiro mucho la pinquillada la linda música solo me he pedido hermanas y hermanos está bien grupos que representan a cada comunidad pero cuando tienen que presentar como acá sería importante que se junten con los 50 60 un solo grupo para que no solamente escuche Bolivia sino todo el mundo buena música me he pedido linda música ni se imaginan ustedes hermanas y hermanos ahora nuestra riqueza cultural está siendo valorada en todo el mundo nosotros un poquito más de organización de recomendación alcalde los dirigentes al gobernador a su equipo como demostrar hartos ahorita había dos grupos no sabía con cual de los ritmos bailar no está bien todos representamos muy bien pero momento de presentar porque aquí está viendo no está viendo en Bolivia en el mundo mediante canal 7 ahí debe ser lo máximo la mejor vestimenta las mejores hermanas las compañeras las ñustas todos esa es buena imagen de nuestra querida Bolivia hermanas y hermanos algo que nunca podemos olvidar porque está llegando a obras a veces de la alcaldía a veces del gobierno departamental como también del gobierno nacional porque ha cambiado la situación económica del país y porque ha cambiado la situación económica del país porque hemos nacionalizado nuestros recursos naturales antes gas petróleo estaban en manos de extranjeros empresas estratégicas entel y pfb ende estaban en manos de extranjeros recordad nuevamente hermanas y hermanos por decir de cada 100 bolivianos de ingreso 82 bolivianos eran para extranjeros 18 bolivianos para los bolivianos además de eso el estado no tenía ningún control sobre los recursos naturales y por qué tanto marchamos por qué tanto nos movilizamos por qué tanto luchamos hermanas y hermanos dijimos que los recursos naturales es de los bolivianos y hay que nacionalizar y con el voto del pueblo boliviano con el voto de ustedes hermanas y hermanos ganamos las elecciones ganando las elecciones ya nacionalizamos el primero de mayo de 2006 y a partir de ese momento ha cambiado la situación económica en el país desde estas obras es el voto de ustedes no es llegar a lo de Evo estas obras hermanas y hermanos la unidad del pueblo boliviano en toda la historia en toda la historia de Bolivia desde la fundación de la república habían políticas de saqueo de robo y lo peor hermanas y hermanos intentaron dividirnos nos han dividido planificaron dividirnos desde arriba desde afuera para qué dividirnos yo digo dividirnos para dominarnos socialmente culturalmente políticamente y cuando no podían dividirnos ni dominarnos habían golpes de estado dictaduras militares dominarnos con armas a veces dominarnos con leyes a veces inclusive dominarnos con espada o con la cruz yo lamento mucho decir pero tengo la obligación de decir no todos los padres no todos los obispos un obispo desde Sucre dice 21F sabe él como con la mentira con pocos votos nos ganó el 21 de febrero en base a la mentira un cura un obispo defendiendo los resultados de mentira vergüenza hay excelentes padres obispos oran rezan hermanas con ellos trabajamos pero también quiero decirles yo estaba en Vaticano con tres papas y me dijeron la iglesia no se mete en la política ya que un cura metió en la política Jesús Juárez con nombre apellido bueno si quiere hacer política que haga política para los pobres pero hace política para los ricos además de eso cuando estaba dirigente de este cura a mí me llamaba telefónicamente Evo el ministro creo Landívar el ministro quiere hablar contigo yo dije somos seis ejecutivos seis ejecutivos para cualquier diálogo no el ministro solo quiere hablar contigo y le pregunto quien quiere hablar conmigo y me dice telefónicamente a lo mejor te va a ayudar en tu campaña insirmando que debe darme plata para la campaña me enojé en ese momento colgué el teléfono nunca más con ese cura ahora ese cura con los ricos de Bolivia apoyando a la derecha no se puede entender algunos curas repito no son todos algunos hermanas y hermanos es nuestra obligación identificar a los enemigos internos y externos de los pobres a los enemigos internos y externos del pueblo es nuestra obligación seguir avanzando con nuestro proceso yo también quiero impresionado las obras que están llegando están llegando repito nuevamente porque estamos mejorando la economía nacional y Bolivia sigue creciendo económicamente el trabajo con alcaldías el trabajo con las gobernaciones con los asambleístas departamentales nacionales impresiona hace un momento creo hermano Caminho el compañero ejecutivo la única decía da orgullo emoción da ganas de llorar a veces que nunca había antes llegaba esta clase de obras saluda al hermano gobernador del departamento de Potosí linda obra claro él también sabe exactamente si está haciendo obras es con la plata de la nacionalización de los recursos naturales ya se va llegando informaron mi compañero Policarpio aquí por aquí atrás ya tengo otro terminado falta que agua llene esta época seguramente va a llenar en todas partes pequeñas pequeños sistemas de riego también con el hermano vicepresidente nos hemos reservado para también grandes sistemas de riego represas o presas llamado porque estamos mejorando económicamente hermanas y hermanos yo solo quiero decirles el movimiento indígena originaria tenemos principios tenemos valores nuestros antepasados nuestros abuelos lucharon contra la dominación dominación europea contra la invasión española tantas luchas y en algún momento en algunos tiempos de exterminio eliminar a todo el movimiento indígena originaria sean quechos aymar guaraníes y nuestros abuelos resistieron y estamos aquí sigue con nuestra música sigue con nuestra forma de vivencia sigue con nuestras formas de trabajo conjunto comunitario cuando digo comunitario ahora se titulan tierras comunitarias pero también hace un momento hermanos me estaban regalando invitando ya pequeñas plantas de procesamiento de productos felicito a esas hermanas y hermanos un aplauso para ellas y ellos el ministerio de desarrollo rural tiene un poco de recursos económicos para pequeñas plantas de procesamiento productos producidos en el campo que los alcaldes compren para el desayuno escolar mercado interno producción segura niños bien alimentados es el gran deseo que tenemos hemos mejorado y seguir avanzando y mejorando la producción que es agua agua para riego y mi forma de resumir agua más tierra es comida segura en algunas regiones y hay mucha producción está bajando los productos por tanto hay que empezar a industrializar pequeñas y medianas algunos alcaldes están industrializando entonces cómo industrializar cómo ampliar esa industrialización cómo de acá a poco tiempo empezar tal vez exportar algunos productos que tengamos nos hace mucho daño el tema de contrabando y es una lucha permanente entre el tema de contrabando con la policía con las fuerzas armadas a ver cómo hacer cuartel en las fronteras para que no entre en contrabando y todos tenemos la obligación de combatir el tema del contrabando hermanas y hermanos tenemos un lindo proyecto el proyecto del programa del bicentenario no solo es un programa de carácter social el programa o el programa del bicentenario bicentenario no solamente es evo presidente es un programa económico es un plan económico es un programa social es un programa de integración hermanas y hermanos tenemos que seguir apostando y no podemos ser como chitacos detrás de la derecha como chitacos detrás del imperio como chitacos de los vendepatrias yo saludo estoy viendo a algunos exigentes al compañero Camillo mi respeto mi admiración nos hemos conocido jovenzuelos creo que ahora estamos viejos pero él se siente más viejo que yo perdón el compañero Camillo ahí está viendo la nuestra ex senadora sentadito ahí ya acabó su gestión feliz en las bases algunos exalcaldes exdiputados exdirigentes y se les convoca el pueblo otra vez son autoridades esa es una forma de administrarnos pero algunos muy pocos o uno o dos si no das cargo ya se va a la derecha eso digo si no no tiene principios no tiene valores solamente están por cargos aquí no solamente estamos por cargos no pegas aquí estamos por las nuevas generaciones aquí estamos por la nueva Bolivia eso hemos apostado desde el movimiento de acampación indígena originaria hay que repasar nuestra historia el movimiento indígena originaria históricamente desde la colonia hasta la república siempre había luchado para todos no solamente por una reivindicación sectorial regional a ver si tanto marchamos antes de la nacionalización junto a la central obrera boliviana otros sectores sociales pero el instrumento político ha encabezado el movimiento campesino indígena originaria y los resultados que tenemos acaso solamente es para el movimiento campesino indígena originaria sino para toda Bolivia tenemos algunos gobernadores de la derecha algunos alcaldes de la derecha ellos también gracias a nuestras marchas gracias a nuestras nuestras luchas gracias a la nacionalización tienen ahora más plata para atender las demandas no estamos diciendo ah ellos son de derecha no vamos a dar plata tienen derecho ya tienen sus demandas y así podemos recordar hermanas y hermanos tantos hechos históricos de Tupacatari de Tumascatari de Záratevilca hermanas y hermanos Záratevilca ¿qué dijo Tupacatari? había dicho nosotros tenemos a ellos estamos organizados y en la ciudad de la paz también que se organizen a ellos a ellos los blancos para juntos trabajar ¿qué dijo hermano Záratevilca? hay que hacer una alianza con los blancos sanos honestos no corruptos juntos recuperar el poder y tierra y territorio la lucha histórica de los campesinos indígenas originarias la lucha por el territorio la lucha por el territorio no solamente es por un pedazo de tierra un puñado de tierra es por los recursos naturales eso nos dejaron nuestros antepasados claro repito nuevamente sindicalmente socialmente culturalmente no podíamos nacionalizar estamos obligados a ganar las elecciones pero después con el poder político nacionalizar y a partir de ese momento cambia la situación económica del país hermanas y hermanos una enorme alegría felicitar al hermano gobernador del departamento de Potosí todo su equipo de trabajo sus profesionales su equipo técnico atendiendo no solamente atendiendo las demandas sino ejecutando obras no sé creo tenemos más de 200 obras para entregar en una semana no se puede vamos a seguir veniendo entregando obras son miles de obras que tenemos esas miles de obras hermanos del campo hermanas tienen que saber es gracias al voto del pueblo boliviano si no hubiera el voto del pueblo boliviano Evo no hubiera ser presidente si Evo no hubiera ser presidente ¿quién hubiera nacionalizado? nadie ahora seguramente ellos quieren volver a ser gobierno para privatizar para entregar nuevamente nuestros recursos naturales y ahí no podemos equivocarnos no podemos confundirnos no podemos ser engañados nuevamente yo digo a veces sencillo entender la parte política la gente que estamos acá somos gente del pueblo y luchamos trabajamos para el pueblo y la derecha los dicachones es para ellos imagínense lo que está pasando en Argentina imagínense lo que está pasando en algunos países donde vuelve la derecha saben ustedes están escuchando por los medios de comunicación algunos están están informados por sus familiares tenemos familiares en Argentina cómo está la situación económica en Argentina por ejemplo hermanas y hermanos los que estamos acá somos los nacionalizadores ellos la derecha son los privatizadores por eso no tenían plata no podían atender a la demanda que tiene nuestro pueblo hermanas y hermanos felicitar a Tinkipaya siempre nos da mucha fuerza mucha energía hermanas y hermanos concentrados nos son música hermanas y hermanos se concentran para entregar obras saludamos ese es nuestro pueblo nuevamente hermanos felicidad mucha suerte esperamos seguir acompañando trabajando conjuntamente autoridades nuestros movimientos sociales con nuestros profesionales patriotas comprometidos con su pueblo los dirigentes que hacemos pedimos pliegos y los profesionales que hacen esos pedidos esos pliegos convierten en proyectos entre proyectos el pliego las demandas se convierten en obras lo que hacemos hasta ahora por eso hermanas y hermanos es importante la unidad ya estamos en campaña en tiempo de campaña ¿quién necesitamos? lo que necesitamos es hermanas y hermanos cómo conquistar más votos cómo recuperar a alguna gente que está confundido o está traicionando esa es nuestra obligación hermano ejecutivo la única compañeros de la martorina asambleísta compañero camiño no es decir bueno esta nos ha traicionado que se vaya a ver cómo recuperar tal vez está equivocado tal vez está confundido o tal vez está mal informado toda una campaña quiero que sepan las elecciones se ganan con votos algunos votos es para la meta algunos votos lamentablemente necesitan para la ruta para ganar las elecciones es nuestra obligación no conquistar explicar una enorme responsabilidad para que nuestro proceso siga adelante el exterior nuestra revolución democrática y cultural respetado admirado lo que nunca antes no conocían Bolivia ahora Bolivia es conocida en el mundo no por Evo sino por otros proyectos una revolución democrática y cultural una revolución con votos no con bada una revolución con conciencia no con prebenda una revolución convencido de su país ahora tenemos la nueva Bolivia seguramente hermanas y hermanos la derecha yo digo como como Tarachis quiere adobinarse de nuestra nueva Bolivia tenemos que identificar quiénes son ellos esa es la obligación que tenemos ese debate permanente reunión permanente nuevamente hermanas y hermanos queda inaugurada nuestra represa Chocanchota Chocanchota pensé que era Chocanchola me equivoqué mil disculpas Chocanchota ¿por qué será Chocanchota? vamos a preguntar hermano gobernador linda obreza linda represa no va a faltar agua no porque si no falta agua no va a faltar comida aunque a veces no se puede vender pero no que no falte comida cuando no hay comida ya es mucho más serio mucho más problema saludamos esta clase de apagos del hermano gobernador queda inaugurado nuestra represa muchas gracias palabras del presidente Evo Morales que llegó hasta la comunidad de Cabildo Chocanchota para inaugurar la presa que va a beneficiar a 217 familias agricultoras de esta comunidad y de otras aledañas para permitir regar 173 hectáreas ya que las familias de este lugar de esta zona y de este municipio se dedican a la producción de papa maíz haba trigo cebada y oca entre otros productos agrícolas vamos a ir hablando también de lo que ya se ha reflejado por parte de diferentes autoridades las diferentes obras y proyectos que van llegando a los municipios más alejados de todo el país caminos carreteros asfaltado y por supuesto también la construcción de infraestructuras educativas infraestructuras para el ámbito de salud y este tipo de obras presas para las diferentes comunidades campesinas que año tras año sufren de la sequía y gracias a estas obras ahora las familias van a poder tener la producción agrícola asegurada durante todo el año los habitantes de este municipio se dedican a la actividad agrícola con cultivos de papa trigo haba maíz papaliza cebolla oca entre otros productos que en su mayor parte son destinados al consumo familiar incluyendo su uso como la semilla vamos a hablar de la cebolla papa y maíz que son los cultivos de mayor importancia comercial que tiene el municipio de tingipaya asimismo las familias se dedican a la crianza de ganado ovino vacuno y por supuesto también camélido de acuerdo a las temperaturas y los climas que tenemos en esta región del departamento de potosí hablaban ya también algunos dirigentes que gracias a esta obra a esta represa van a poder incrementar su frontera agrícola diversificar su producción y por supuesto les va a permitir transformar los productos en otros derivados el idioma predominante en el municipio de tingipaya en el departamento de potosí es el quechua como ya hemos escuchado a diferentes dirigentes y también a la población de base con la ejecución por supuesto de esta obra que la tenemos en pantallas se garantiza la seguridad y soberanía alimentaria mediante el aumento del riego óptimo lo cual permitirá por supuesto también el incremento de los ingresos económicos de las diferentes familias agrícolas esta es la obra que se ha ejecutado en cabildo cochancota del municipio de tingipaya en el departamento de potosí una nada más de las obras que se va a inaugurar el presidente evo morales durante los próximos días hablamos también de su implementación que demandó una inversión superior a 17 millones de bolivianos donde un 89% fue financiada por la gobernación de potosí y un 11% contra parte del municipio de tingipaya la represa consta también de una obra de toma alivianaderos de excedencias conducción por tuberías y pozas de quebradas ya lo manifestaban las autoridades que lo acompañan al presidente evo morales ahí al corte de cinta y posteriormente a la chaya como se suele hacer en todas las inauguraciones de estas obras y al descubrimiento de plaquetas las autoridades señalaban que anteriormente les permitía o se permitía en esta región cultivar a temporal durante la época de lluvia y se sacaba agua de algunos virtientes pequeños que se tienen ahora con esta presa van a poder tener una producción agrícola año redondo ahí la chaya correspondiente por supuesto con las vasijas de barro y la chicha tradicional del municipio de tingipaya y posteriormente también al descubrimiento de las plaquetas una obra que sin duda alguna va a traer desarrollo a todas estas comunidades familias que año tras año demandan estos proyectos para el desarrollo agrícola de estas comunidades y por supuesto va a generar que tengan soberanía alimentaria a todas estas familias 217 las que se van a beneficiar directamente y más de 300 indirectamente tomando en cuenta que esta agua va a abastecer a cuatro comunidades aledañas de Cabildo en el municipio de tingipaya que se encuentra también ubicado en el municipio en la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí el presidente Evo Morales también está permitiendo la ejecución de diferentes obras y proyectos como ya hemos escuchado unidades educativas internados y por supuesto también caminos carreteros que va a permitir la integración de las diferentes comunidades con esas imágenes desde el departamento de Potosí nosotros vamos cerrando esta transmisión con la inauguración de la presa Cabildo Chocanchota en el municipio de Tingipaya un proyecto que ha demandado una inversión de 17 millones de bolivianos con esas imágenes compañeros nosotros retornamos a Estudio Central buenas tardes nosotros al mirar estos proyectos nos conmueve nos entristece pero nosotros podemos llorarnos pero de alegría al ver estos proyectos no es el único proyecto tenemos por camino en nuestro municipio de Tingipaya tenemos como este proyecto cinco a diseño final cinco proyectos los cuales también le vamos a rogar hermano que sea efectivamente ejecutado también y vamos a esperar hay que levantar la bandera potosina para decir potosí adelante con obras y con proyectos y hay que decir gracias Evo por ese apoyo al departamento de potosí gracias presidente por esta obra que va a entregar a Tingipaya esta obra significa me informa el ingeniero Blacut el agua estaba más arriba seguramente Isaac los demás compañeros nos pueden decir dos o tres semanas que ya están cegando ya están cegando para cegar es tenemos que cegar si cegamos vamos a sembrar y si sembramos va a haber productos y si hay productos no nos podemos ir de aquí tenemos que quedarnos a trabajar hemos empezado a cambiar Bolivia ahora tenemos nueva Bolivia con obras en las ciudades en las áreas rurales pero cuando llegamos represas como esto levanta mucha emoción mucha alegría pues también mucha fortaleza cuando nosotros vivos nos gobernamos es posible resolver nuestros problemas sociales problemas económicos problemas culturales nunca pensábamos que vamos a tener más con el proceso de cambio tenemos estamos viendo estamos viendo jamás en nuestra vida pensábamos en tener esa represa nosotros nos estamos sentiendo orgullosos y que nunca se ha pensado el sueño ha habido y estamos en esta provincia de Tomás Frías al contrario yo sí había sido hecho al contrario al amor cuando yo más justito le halló al amor cuando yo más justito le halló por favor